de la oposición y de los posibles nombres para presidir el Frente Amplio y bueno, presentarse a las elecciones del próximo mes de diciembre. Gonzalo Civila, diputado del Partido Socialista, ha sido uno de los candidatos que se ha sugerido, en particular apoyado por su sector, una propuesta que sostiene necesita una presidencia paritaria, con renovación además y con una mirada hacia el interior y más joven. También recordemos que días atrás se confirmó el apoyo del MPP a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, como candidato a la presidencia del Frente Amplio, que se suma también al apoyo de la vertiente artiguista y otro de los nombres que también se ha mencionado es el de Martín Couto, que ha sido sugerido y apoyado por el sector IR. Vamos a hablar en los próximos minutos con Gonzalo Civila, diputado y secretario general del Partido Socialista, que nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Bienvenido, Civila. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo han sido estos últimos días? ¿Cómo surgió en primera instancia la propuesta de su nombre por parte de su partido político para ser candidato a la presidencia del Frente Amplio? ¿Y usted qué piensa de que haya sido sugerido? Bueno, primero aclarar que la propuesta no surge del Partido Socialista. A ver. La propuesta surge de referentes, bastante representativos, digamos, de grupos con los que hemos venido trabajando en el último tiempo con bastante cercanía en la política interna del Frente Amplio, a nivel institucional, etc. Y, bueno, el Partido Socialista toma nota de esto porque yo lo informo a la dirección del partido, le informo la propuesta o los planteos que recibí. Y lo que entiende el Partido Socialista es que está bien que se siga explorando, conversando y valorar en su momento la oportunidad de presentar o no esa posible candidatura. Es decir, al día de hoy no es una candidatura, al día de hoy es una propuesta informal. Y, bueno, en estos días seguiremos conversando y evaluaremos qué hacer. Lo que hemos discutido en la interna del partido es que la candidatura del partido no la buscó, yo tampoco, por ende no estamos trabajando nosotros para que se consolide como tal. Lo que nos importa es que si finalmente se consolida sea un medio para expresar un proyecto político respecto de lo que queremos para el Frente Amplio. Y si hay una mejor forma de expresar eso a través de otra candidatura, estamos totalmente abiertos también a eso. Claro, que no hay ninguna candidatura todavía, en realidad. Son nombres que han sido propuestos. En realidad ninguna todavía está consolidada. En el caso de algunos otros nombres hay propuestas formales de parte de los sectores. En el caso nuestro, lo que hay es una valoración del partido de que frente a las propuestas que informalmente hemos recibido y la posibilidad de que el nombre se maneje, como ustedes saben, estas cosas no surgen de un día para el otro. Siempre hay procesos de conversación. Y nos gustó manejarlo con la transparencia del caso. ¿Se puede saber qué sectores son o qué referentes son los que han lanzado? Bueno, el nombre aparece en el marco de los grupos que acompañaron en su momento la candidatura de Carolina Cosa en Montevideo. Allí nosotros tenemos mucha cercanía de trabajo, particularmente con algunos de esos grupos desde hace tiempo. Y bueno, cada uno está haciendo su propio proceso de discusión, de debate. Entonces a mí no me gusta adelantar posiciones de lo que pueden ser finalmente las propuestas formales de los sectores que verán en sus orgánicas, como también lo haremos nosotros llegado al caso, si esta candidatura o esta posible candidatura es la más adecuada para expresar lo que queremos expresar o no. Pero tenemos con algunos de estos grupos muchas coincidencias respecto de lo que necesita el Frente Amplio hoy. ¿Pero a usted le gustaría ser candidato? A mí particularmente, a ver, es muy difícil de responder esa pregunta. Porque lo que a uno le gustaría o no le gustaría en una cosa como esta pasa a un segundo plano, digamos. Obviamente que como militante del Frente, yo empecé a militar a los 16 años en un comité de base. Siempre tuve mucha militancia a la interna del Frente, de su estructura, etcétera. Que otros piensen que poder jugar ese rol es algo que a cualquiera lo motiva, lo alegra. Pero siempre trato de pensar las cosas en otra clave. En esto hay proyectos colectivos que son mucho más importantes que los deseos. Y por otra parte, la presidencia del Frente es un espacio muy exigente, de mucha dedicación. Eso a mí me entusiasma. Siempre he estado en actividades que son muy exigentes y de mucha dedicación. Pero implica un movimiento grande respecto de la situación actual. Entonces, eso es lo que hemos estado valorando con el partido. Más allá de la valoración personal, que en este caso creo que pasa a un segundo plano. Eso se entiende, que es un proyecto político, que hay equipos. Pero también acá, cuando se postula un posible candidato para la presidencia de un partido político tan grande como el Frente Amplio, que fue gobierno 15 años, que ahora volvió a la oposición, también imagino hay aspiraciones políticas personales. Cuando uno ni siquiera termina de aceptar, empieza a evaluar la posibilidad al ser sugerido su nombre. Porque el Frente Amplio puede ser después una plataforma para proyectar a su presidente circunstancial para otros cargos de mayor responsabilidad. Incluso hasta una candidatura presidencial. Esto ni siquiera se piensa. No, no es mi caso. No tengo ninguna perspectiva de eso. ¿Y en el Partido Socialista? Y el Partido Socialista no está valorando eso, no está valorando esto como un espacio para poder después jugar en otra cancha, nada que ver. Y además, yo sé que está muy naturalizado este tema de las aspiraciones personales en política. Pueden creerme o no creerme, pero la verdad es que nunca me moví desde ahí. Es algo que trato de que no me mueva, que trato de correrlo siempre de la mirada sobre estos temas y de poner por delante lo que creo que el Frente necesita hoy. Me parece que estamos muy ganados a veces por lógicas de proyectos personales o de proyectos corporativos, sectoriales. Y creo que el Frente necesita poner por delante el proyecto político. Y eso implica poner ideas arriba de la mesa. Y hay coincidencias desde el punto de vista de las ideas con distintos grupos, que si se pueden expresar en una candidatura común, puedo ser yo o no ser yo, me parece que es muy bueno para el Frente. Creo que se necesita que las distintas visiones que existen en el Frente hoy sobre cómo debe ser esta fuerza política en el futuro se expresen. Yo soy de la idea de que los consensos se construyen a partir del debate, de la discusión, y no penalizando los disensos. Y eso me parece que es una cosa clave para el Frente Amplio hoy. Vos decías que la candidatura o tu nombre había surgido a partir de algunos grupos vinculados a lo que había sido la alianza que había llevado a Carolina Cose a la intendencia. Dos preguntas que me surgen a partir de eso. ¿Carolina Cose es uno de los nombres que está respaldando la posibilidad de que tu nombre esté arriba de la mesa? Carolina habla por Carolina. Habla por Carolina, perfecto. La otra es, lo que surge como más obvio es los principales grupos que estaban detrás de la candidatura de Carolina Cose eran el Partido Socialista, era la lista amplia que es la lista de Carolina Cose y era el PSU, que también parecería que hay una fuerza dentro del PSU que es favorable a la candidatura de Fernando Pereira. De hecho, esto se va a discutir en el Comité Central el próximo domingo, si no me equivoco, y se maneja como una posibilidad que surge un respaldo al nombre de Fernando Pereira. ¿Cómo juega eso en la posibilidad de que tu nombre se mantenga o no se mantenga arriba de la mesa? Vos nombraste algunos grupos, hay más grupos, algunos con los que nosotros hemos venido trabajando con mucha cercanía. Por ejemplo, de cara a la elección nacional, tuvimos también un acuerdo con Casa Grande, que está dentro de ese espacio. Están los compañeros y las compañeras del PVP, que es un grupo histórico, el Frente Amplio, con el que tenemos muchas afinidades también. Hay otros grupos, la lista 6009, el Fidel, distintos grupos que han participado de todo ese proceso. Y además otros grupos que si bien no estuvieron integrados dentro de ese espacio, están manteniendo conversaciones también y tienen mucha afinidad con esta idea de poder presentar una propuesta nítidamente de izquierda, que en el seno del Frente pueda discutir sobre la base de algunas ideas para el futuro, muy basada en la participación, en la construcción amplia, en la necesidad de reivindicar un Frente Amplio que se construya desde abajo, desde la base con apertura a la sociedad. Y bueno, eso implica desarmar lógicas que están instaladas no solo en el Frente Amplio, sino en todas las organizaciones, lógicas a veces burocráticas, lógicas patriarcales también, de las que todos somos parte. Y que muchas veces interfieren y dificultan procesos abiertos y procesos de construcción de poder más horizontal. Entonces allí hay muchos desafíos compartidos con varios grupos. O sea, la viabilidad de tu nombre no está supeditada a que el PSU se sume o no. No, no está supeditada a un grupo en particular, digamos. Pero si el MPP y el Partido Comunista juntan fuerzas por un candidato, es difícil que no salga, digamos, porque los sectores que usted nombró son todos en general chicos, más bien, digamos. Y los otros de ellos son muy grandes hoy. Sí, sí. A ver, si uno hace cuentas en función de los apoyos sectoriales, como si los Frente Amplistas o las Frente Amplistas votaran alineados en función de grupos a los candidatos que los grupos proponen, lo que vos decís es absolutamente así. Yo creo que estas elecciones tienen otras dinámicas también, y que los Frente Amplistas piensan con cabeza propia. No se ha definido si van a ser más de un candidato, igual. No sabemos todavía cuál va a ser la propuesta de candidaturas, pero además, en lo que me es personal... El sindicato ayer definió que fuera un máximo de tres y es la propuesta que se va a... Esa es la propuesta que se va a trabajar en el plenario, pero en lo que me es personal y también en la valoración que ha hecho en general el Partido Socialista, nosotros tampoco definimos si vamos o no vamos a una elección o un proceso en función de si tenemos más chances o menos chances de ganar. Si no, en función de lo que queremos poner arriba de la mesa. Te ves peleando ahí, peleando por usar una palabra, ¿no? Compitiendo con Fernando Pereira, ¿te ves en ese lugar? No, la verdad no lo veo ni en clave de pelea ni en clave de competencia. Lo veo en clave de un aporte que tiene que ser colectivo, si no, no tiene sentido, a un debate que el Frente Amplio tiene que darse. A mí lo que no me gusta y no nos gusta, y lo hemos valorado en el partido también así, es que se antepongan consensos que tienen más que ver con acuerdos entre dirigentes respecto de un nombre, de una propuesta, independientemente del nombre que sea, al debate político. Esto es lo que está pasando, básicamente ustedes entienden que lo que pasa es que se elige el nombre de Fernando Pereira antes de discutir qué es lo que se quiere hacer con el Frente Amplio. No lo digo particularmente por el nombre de Fernando, lo digo por una dinámica que se ha instalado en el Frente Amplio muchas veces y que yo creo que hay que transformar. El Frente es unidad en la diversidad, y si la diversidad no se expresa y no se construye en síntesis a partir de la discusión, lo que sucede es que se obtura el debate. Y eso, yo creo que no es una buena forma de preservar la unidad. Entonces, me parece que para construir una unidad de calidad nosotros necesitamos una discusión abierta y que esa discusión sea una discusión en la que participen la mayor cantidad de Frente Amplistas posibles. A mí me parece que la política enfocada como una acción de dirigentes políticos está bastante deslegitimada, está en crisis en nuestras sociedades. Y lleva además a que mucha gente se sienta afuera y sienta a la política como una cosa ajena. Y la verdad es que todos los ciudadanos y las ciudadanas tienen para aportar en la construcción política y nosotros los que queremos cambios profundos en la sociedad no podemos pretender que esos cambios se hagan a partir de la lucidez de algunos cuantos dirigentes políticos que a veces se está y a veces no tanto. Sino que esos cambios se van a hacer en la medida en que la sociedad los quiera. ¿Y esa unidad en la diversidad que mencionas se ha visto desafiada en este año y medio en el que el Frente Amplio volvió a la oposición, dejó al gobierno? Yo creo que la unidad del Frente Amplio no está en juego. Creo que la expresión de la diversidad a veces se ha acotado o se ha procesado mal porque no es lo mismo diversidad que fragmentación. Entonces cuando tenemos una enorme atomización, cantidad de grupos, etcétera, y después a la hora del debate ideológico capaz que la diversidad no se expresa de una manera conceptual o de discusión estratégica. Entonces creo que hay problemas en cómo manejamos la discusión en esa diversidad y cómo construimos síntesis a partir de ella. ¿Y cómo sería el Frente Amplio que imagina Sibila si pudiera influirlo decisivamente como presidente? Independientemente del rol, lo imagino como un Frente Amplio mucho más joven en el sentido de más enérgico, de con más ganas de transformar las cosas. ¿Es opositor que decís eso? Opositor si toca, digamos. Bueno, pero hoy, digamos. Claro, no es opositor por ser opositor. Es decir, si hay políticas que van en contra de los intereses de las mayorías, el Frente Amplio se tiene que parar muy firme. Nosotros hemos sido propulsores, por ejemplo, de interpelaciones, de movimientos que trataran de generar justamente una acción política contundente. El Frente Amplio frente a cosas que vemos que nos parecen que están muy mal. Eso no quiere decir que el Frente Amplio tenga que oponerse por oponerse. Se tiene que oponer a lo que corresponda en función de sus principios y sus valores. Pero me imagino un Frente Amplio mucho más participativo, mucho más abierto, más audaz. La verdad que esta hazaña que nosotros decimos de la recolección de firmas, muy impulsada desde abajo, nos muestra que a veces proponiéndonos cosas grandes que parecen muy difíciles, logramos mover los límites de la realidad. Así que me imagino un Frente Amplio más audaz y un Frente Amplio, como decía, que no penalice el disenso, que construya consensos en unidad, que articule, que tenga una dirección colectiva con equilibrios de género, territoriales, generacionales. Y bueno, por ahí es lo que yo siento, una fuerza política decididamente de izquierda. Ahora, ¿cómo evaluás vos los que han sido los procesos de las últimas dos presidencias del Frente Amplio que justamente se generaron en procesos de elecciones abiertas, donde además los dos candidatos del Partido Socialista ganaron. Primero Mónica Javier, que pertenece al Partido Socialista, y luego Javier Miranda, que era un independiente, pero fue con apoyo del Partido Socialista y Asamblea Uruguay. Pero, no sé, esta es un análisis propio y podés disentir, pero da la sensación de que fueron presidencias donde la gravitación, es verdad, el Frente Amplio estaba en el gobierno y eso era una dificultad, pero la gravitación no pasaba mucho por quien estaba en la presidencia, sino que eso les terminaba hasta generando algunos problemas al Frente Amplio, porque era difícil tener como un liderazgo y alguien que en definitiva alineara a la tropa en determinadas situaciones y se generaba como la sensación de que el Frente Amplio a veces no sabía muy bien para dónde moverse, o que había un nivel de disenso interno que dificultaba un poco la discusión política desde el Frente Amplio. ¿Vos qué evaluación hacés de todo esto? Bueno, primero, como todos los procesos, con luces y sombras, ¿no? Eso es así siempre. Segundo, yo no creo que el problema hayan sido los disensos. Creo que hubo problemas de síntesis política, que es lo que estaba tratando de expresar recién, es decir, cómo se procesaron esos disensos. La dirección del Frente es una dirección colectiva. El que piense que viene un salvador a ordenar el Frente está liquidado porque no funciona así. Hay una enorme diversidad, no solo de grupos, sino de bases. El Frente Amplio tiene su dirección al movimiento. Esto es una cosa inusual, inédita en el mundo. Una organización política que la mitad de su dirección son representantes de los organismos de bases. Y eso es algo en lo que hay que apoyarse para construir porque es una enorme riqueza, una enorme fortaleza. Pero entiendo que de esos procesos hay muchas cosas buenas para tomar y hay muchas cosas para aprender también de errores que se cometieron. Lo de las bases, por ejemplo, ha sido una constante crítica hacia la interna del Frente Amplio. El olvidarse de las bases o el quizás no tomar tanto en cuenta el movimiento de bases. Sí, a veces. Y hay grupos que critican que las bases tienen mucha injerencia. A veces eso también se simplifica y se genera como una falsa oposición. Pero lo que me parece que es muy importante es que la discusión circule y que haya procesos más colectivos. Y eso yo creo que sí que está faltando. Y que está faltando también porque estamos bastante interferidos por formas de procesar la lucha política que no tienen tanto que ver con las ideas y con los valores frenteamplistas que tenemos que poner arriba de la mesa, sino con otras cuestiones como las que conversábamos hace un rato, proyectos personales, proyectos más corporativos o sectoriales. Hay que saber trabajar con todo eso, pero hay que poner el proyecto político de la izquierda por delante porque lo necesita el país, lo necesita la enorme mayoría de la sociedad uruguaya. ¿Ves que ahora en el frente hay algún proyecto personal que esté posible? Yo creo que hay dinámicas que de vuelta como no me gusta personalizar y no quiero reproducir eso no le voy a poner obviamente nombre y apellido a eso. Aparte sería injusto y capaz que cometería un error grave, pero a veces siento que hay dinámicas que anteponen lógicas personales o grupales a la construcción colectiva del frente. Es una construcción diversa, insisto. A ver, cuando digo no anteponer proyectos corporativos o sectoriales no quiero decir que no se expresen las distintas miradas y las distintas identidades que existen en el frente. Tenemos visiones ideológicas diferentes sobre muchas cosas, objetivos finalistas diferentes, pero somos parte de una misma herramienta política y ahí tenemos que construir en diversidad y con fraternidad que es otra cosa también muy importante. Y cuando hablas de proyectos corporativos ¿a qué se refiere? A lógicas encerradas en sí mismas, ¿no? ¿Por ejemplo? A pensar el proyecto sectorial, por ejemplo, por encima del proyecto colectivo del frente. Pero te parece que en la discusión del nombre de Fernando Pereira que es lo que está sonando en estos días, ¿hay algo de eso? Ya sea de lógicas personales o corporativas o sectoriales. Por lo pronto, si no lo personalizamos a Fernando Pereira en la forma de discusión que arriba a su nombre. Ustedes me quieren llevar a polemizar. No, no, bueno, pero es inevitable pensarlo porque es el elefante en el bazar, ¿no? No lo voy a hacer. A ver, me parece que hay que discutir en grande y discutir en grande significa poner los problemas arriba de la mesa, saber que estamos incluidos en los problemas. Sería muy soberbio decir, ah, yo estoy afuera de esto y el problema es cómo se gestó la candidatura de fulano. Sería muy soberbio plantearlo así. Sí creo que, bueno, que hay que tratar de juntar voluntades decididas a mover algunas cosas del lugar. Hay cosas que tienen que cambiar. En el Frente Amplio hay cosas que tienen que cambiar para bien del Frente Amplio y para bien de la sociedad. Y eso precisamente tiene que cambiarse desde la presidencia del Frente Amplio y con esto voy a la pregunta que quiero hacer. La presidencia, la última, la de Miranda, que también fue muy cuestionada y también el vínculo que deja si se quiere con el actual gobierno era un vínculo complejo, o sea, inexistente por un lado y también con muchos ataques constantes públicos, sobre todo del expresidente del Frente Amplio al actual gobierno que después generaron también alguna respuesta. Desde ese lugar hay que cambiar cosas también de las que se venían haciendo antes en el Frente Amplio. Mirá, yo para empezar no comparto mucho el diagnóstico ese. Es decir, creo que los problemas de relación siempre tienen dos partes solamente, pero yo creo que el gobierno y algunos voceros del gobierno han sido muy hostiles con el Frente Amplio. Por eso es que hubo respuestas también. Un desconocimiento que no lo veo tanto como una respuesta sino como una acción ¿Qué es el Frente Amplio? Es el Frente Amplio de parte del propio presidente de la República en una actitud muy poco republicana de actores que han hecho gárgaras de republicanismo. A mí no se me ocurre ninguniar a una fuerza política estamos hablando de la principal fuerza política del país la fuerza que ha tenido más apoyo electoral porque mucha gente siente que la representa de esa manera y eso dificulta cualquier relación. A mí me parece que lo más importante es que el Frente Amplio se pare sobre sus propios pies que el Frente Amplio Antes Miranda había llamado mercenarios al Partido Nacional ¿no? Por eso esto es un círculo que se va Bueno, no recuerdo ese episodio pero yo creo que cuanto más responsabilidad tenés Con el episodio creo que fue con el desafuero a Manini que ahí que Miranda usó la expresión que el Partido Nacional actuaba como mercenario Yo creo que cuanto más responsabilidad tenés y cuanto cuando tu responsabilidad es más amplia en el sentido de que abarca a sectores sociales y políticos más amplios más cuidado tenés que tener en cómo te referís a los demás y el presidente de la República es el presidente de la República no es el presidente del Partido Nacional No, el tema anterior que seguramente lo escuchó porque ya estaba en el estudio quizás fue la discusión que hubo ayer en el Parlamento a propósito de que el Partido Independiente pidió considerar asunto político el tuit de la diputada suplente Micaela Melgar en la cual también en un tono muy no lo califico para que usted pueda opinar libremente hablaba del Partido Independiente como alcahuete de fascistas y también recordábamos ahí a propósito el mismo día que se dio esa discusión un tuit de la senadora Bianchi poniendo una foto de Fernando Pereira justamente otro aspirante a presidir el Frente Amplio en la playa y con una serie que cuáles eran los adjetivos sin coherencia todo eso en las redes sociales usted también tiene cuenta sin palabras sin actitud sin coherencia exactamente usted también tiene cuenta en Twitter ¿cómo ve todo eso? ¿por qué el Frente Amplio no pudo haber votado también considerar asunto político para darle la oportunidad aposada de hacer la defensa de su partido? en fin ¿cómo ve todo ese episodio y la generalidad del trato que se dan en Twitter a veces los legisladores o los políticos que lo está viendo toda la ciudadanía? a mí me parece que el Parlamento no puede discutir sobre los tweets que se publican me parece que eso rebaja la calidad del debate parlamentario y no ayuda porque retroalimenta esa dinámica creo que retroalimenta esa dinámica sí me parece muy interesante algo que ustedes estaban planteando antes de la entrevista que es la necesidad de discutir más en grande esto también las dinámicas que a veces si nos instalan en esta cosa del efectismo de reacciones de salidas todos hemos cometido errores y de vuelta no lo digo desde el juicio en particular a nadie pero me parece que tenemos que elevar el nivel del debate y eso implica discutir ideas discutir proyectos y ser muy cuidadosos en lo que refiere a las personas lo digo por acciones y por reacciones acá no se trata de golpear a una persona de atacar a una persona y lamentablemente eso se ha instalado mucho no solo en el Uruguay hay otros lugares donde esto es mucho peor pero obviamente no me consuelo con eso yo soy de los que creo que hay que ser a veces muy duro en el debate político bueno ustedes me conocen y saben que me caracterizo por tratar de aportar al debate ideológico y a veces eso me ha significado que las reacciones en el propio parlamento te digan ah pero nos estás acusando de una cosa terrible pero son referencias a proyectos son referencias a formas de actuar desde un punto de vista más colectivo y de acción de las fuerzas políticas pero creo que lo que hay que evitar son las simplificaciones que bueno golpean a las personas o hacen que mucha gente gratuitamente se sienta atacada por cosas de las que no es parte o sea que no coincidís con la diputada Melgar en que el partido independiente es el cagüete del fascismo de vuelta no quiero entrar en discusiones con compañeros a través de los medios si tuviera que decirle algo a Micaela se lo diría a ella ustedes saben como me expreso yo como pienso yo pero te parece que los legisladores en particular y los dirigentes políticos deberían ser más cuidadosos con las cosas que ponen en redes sociales tenemos que ser más cuidadosos no más cuidadosos en no ser duros en el debate pero en los agravios innecesarios por ejemplo pero no ha hablado con el tema no, la verdad que no porque no es el primer tweet que pone en esa línea tiene un tono que ella misma define como de Twitter viejo era Twitter de antes Twitter de antes a mí particularmente el Twitter lo uso obviamente es una herramienta pero no me gustan las dinámicas de las discusiones políticas que se dan ahí y se dan en todos los sectores de un lado para el otro constantemente muchas veces también en los medios se dan todo el mundo ha cometido errores en las redes hay errores y errores bueno Sibila se nos termina el tiempo muchas gracias por acompañarnos y obviamente estaremos en contacto y atentos a lo que ocurra en la interna de la oposición con estas con estas candidaturas posibles gracias a ustedes por invitarme un placer que pase bien bueno amigos hacemos la primera pausa en desayunos informales no se vayan enseguida venimos hay mucho más para compartir hasta las 10 de la mañana en la tele en la tele y y